Los organizadores del Festival Internacional de Poesía de Granada, que este año llega a su decimacuarta edición, informaron en conferencia de prensa realizada la mañana de este miércoles en el auditorio principal de la Casa de los Leones, Fundación Casa de los Tres Mundos, todos los detalles de este evento que reunirá a poeta de todo el mundo. Se considera que este es el festival más grande del mundo, de poesía más grande del mundo, que tiene una calidad poética de los participantes de un gran nivel, de un nivel superior. O sea, nosotros nos sentimos muy honrados, verdaderamente orgullosos de participar en la realización de este festival. En la agenda para este año se continuará promoviendo las ferias de libro y artesanía, asimismo micrófono abierto y la poesía juvenil. Al igual se desarrollarán conciertos, recitales y el tradicional carnaval de la poesía, evento internacional en el que los atrios de las iglesias, plazas, parques, universidades y centro de estudio se convierten en escenarios. Llegamos a 14 años este año y yo creo que yo siempre me encanta decirlo porque participé desde la idea de la creación de hacer esto por Granada y en Granada. Y yo creo que nosotros partimos agua en Granada, o sea, el festival de poesía vino a traerle nuevos brillos, nuevos aires a Granada. El 14º Festival Internacional de Poesía de Granada este año será dedicado al poeta nicaragüense Fernando Silva y en memoria del poeta hondureño Roberto Sosa, desarrollándose del 11 al 17 de febrero. Bajo el lema, la poesía es un pequeño silbo de un pájaro que vuela. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.